El robo a cuentavientes tuvo un incremento importante del 42% en el año pasado. Luis Guerman, del Consejo Ciudadano, nos platica como cada 15 días sobre cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar este delito. Adelante, Luis. Héctor, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de robo a cuentaviente saliendo de la sucursal bancaria y del cajero automático. Este es uno de los delitos que se incrementó el año pasado y aquí tenemos que pedir la atención tanto de las instituciones bancarias como de las autoridades. Mira, ¿cómo funciona este tipo de robo? Es una cadena de delincuentes la que está involucrada. La manera de prevenir todo esto es, uno, poniendo mamparas en los bancos para que no estemos expuestos cuando estamos haciendo las operaciones tanto de depósito como de retiro en los cajeros. Otra situación muy importante y que ayuda mucho a los bancos es el anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? Quienes están en la entrada de las sucursales y dirigen a los diferentes clientes en las direcciones que deban de hacer. ¿Qué es esto? Quien va a hacer un depósito, quien va a hacer un retiro, lo diriges a una dirección y quien va a pedir informes, a tratar de abrir una nueva cuenta o a hacer algún otro trámite, lo mandas en otra dirección y de esa manera no tienes expuestos o mezclados a los usuarios. Es también muy importante las tecnologías de control. Esto va desde situaciones tan sencillas como las cámaras de acceso a las oficinas y a los cajeros y que siempre se cuente con la buena disposición de la institución por si existe cualquier tipo de situación que tenga alguno de los usuarios, alguno de los clientes. Y es muy sencillo, Héctor. Aquí tenemos que hacer el llamado como clientes que somos de las instituciones bancarias y como ciudadanos ante las autoridades para que se ejecuten las acciones pertinentes. Y de esa manera logramos dejar de ser víctimas de cierto tipo de delitos. Gracias, Héctor. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Luis, por ponernos.